La Posada Aventurados se encuentra en Luján de Cuyo y dispone de jardín amplio y piscina exterior. Hay aparcamiento, cubierto gratuito en las instalaciones, y wifi gratis en todo el establecimiento. Todas las habitaciones incluyen cama con somier y baño privado, se sirve desayuno continental, y hay cocina, campo de voleibol, una extensa colección de libros, mesa de ping-pong, y un confortable salón común con chimenea y televisión vía satélite de 50 pulgadas. Todo ello a disposición de los huéspedes. La Posada Aventurados ofrece asistencia a las 24 horas, incluyendo información turística y excursiones a bodegas cercanas. La Posada Aventurados se halla a 4,1 kilómetros de la bodega Luigi Bosca, a 4,3 kilómetros de la bodega Elvira Calle y a 27 kilómetros del aeropuerto El Plumerillo, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.